Fue secuestrado el 5 de julio del año 2014, en octubre del año pasado el EPP dio la única y última prueba de vida de Morínigo, a través de este video en donde expresaba tranquilidad a su familia, desde entonces nunca más se lo vio. El también secuestrado por el EPP Arlan Fick en Navidad fue liberado, dijo que compartió el sitio de cautiverio con Edelio Morínigo hasta el pasado 22 de diciembre, desde ahí nada se sabe. Hoy se cumple 200 días de secuestro y vigilia de toda una ciudadanía que está expectante a una pronta liberación. El grupo criminal ya solicitó en dos ocasiones al gobierno para liberar a Edelio, realizar un intercambio por seis miembros del EPP presos. El gobierno se negó a conceder el pedido. Desde las Fuerzas de Tarea Conjunta, poco o nada se avanza en materia de operativos para tratar de rescatarlo. Un endeble trabajo de inteligencia es el que se desarrolla en la zona norte del país. Movilizaciones y cadenas de oraciones se realizan porque Edelio regrese sano y salvo a su domicilio, junto a su familia.